Hola Mario y a todos, ¿puedes explicar la diferencia entre juzgar y cuestionar? ¿Cómo no confundirse en el proceso en un cambio de creencia al entregarla al Espíritu Santo? Gracias Mario. A ti querida Karina, gracias a ti por esta pregunta. De verdad es muy sencilla la diferencia. Muy fácil. Juzgar cierra la mente. Cuestionar abre la mente. Cuando juzgas, cierras. Cuando cuestionas, abres. Juzgar es emitir un veredicto sobre algo. Es una evaluación. Desde la perspectiva del ego, el juicio es cerrar la posibilidad de nuevas explicaciones. Juzgar es creer que de acuerdo a tus propias creencias, las cosas deben de ser de esa manera. Juzgar no abre espacio para una visión nueva y se queda la mente atrapada en lo que da por cierto. Cuando juzgamos, solamente pensamos desde lo que creemos que es verdad. Pero cuando cuestionamos, nos abrimos a una nueva posibilidad. Es importante cuestionar todo lo que el ego nos ha dicho. Cuestionar, desde un estado de receptividad, es un deseo de explorar y considerar que se puede dar otro tipo de explicaciones ante lo que te está pasando. De hecho, la expiación es un ejemplo perfecto de lo que es cuestionar. Cuestionar si lo que te está mostrando el ego verdaderamente es cierto. Podemos ver aquí en el curso de milagros, querida Karina, en el capítulo número 3, la percepción inocente. Inocente como niño, como yo comprenderé. En la parte número 3, que es percepción y conocimiento, se nos dice que el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El curso de milagros te enseña a cuestionar. Cuestionar es preguntar. Si quieres ver ejemplos de este cuestionamiento, lo verás en las lecciones, que tienen los temas principales. Aquí está. 220. ¿Qué es el perdón? Esa pregunta es un cuestionamiento. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el mundo real? ¿Qué es el segundo advenimiento? ¿Qué es el juicio final? ¿Qué es la creación? ¿Qué es el ego? ¿Qué es un milagro? ¿Qué soy? 14 cuestionamientos. Que el curso de milagros te propone, Karina, para que dejes atrás tus propios juicios. Ahora, dejar de juzgar realmente no es tan complicado. En el manual para el maestro te da una indicación. Por un lado, juzgar, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente, es algo que el mundo no entiende en absoluto. Tal como el mundo usa el término juzgar, parece que hay individuos que tienen buen juicio o mal juicio. Y que, además, se les valora a los que tienen buen juicio. Pero, tal vez, no necesariamente lo tengan. Nosotros pensamos que lo tienen. Ese buen juicio son las cosas que dice la gente y que ya no cuestiona. Si, por ejemplo, alguien dice Ahí tienes el caso de Cristian Nodal, ¿no? Claro, Cristian Nodal es hombre, por lo tanto, es un méndigo infiel. Ese es un juicio, no es un cuestionamiento. Ese es un juicio porque podría ser que no es así. En primer lugar, que no todos los hombres sean infieles. Algunos. Tal vez la mayoría o la minoría, pero no podrías decir que todos. El cuestionamiento abre la mente para decir efectivamente todos. O el otro tipo de juicio es el que te puedes hacer a ti misma. Siempre, siempre me equivoco para tomar una decisión. No soy lo suficientemente importante para que los demás me amen. No merezco que el amor de Dios se haga presente a mí. Yo no sé cómo la paz verdaderamente me puede tocar a mí. No lo valgo. Bueno, todo eso son juicios. Juicios. El cuestionamiento es ¿Verdaderamente no mereces el amor? ¿Es verdad que nadie te ama? ¿Es verdad que eres mal estudiante o maestro de un curso de milagros? ¿Eso es verdad? El cuestionamiento abre la mente. Abre la mente. El juicio la cierra. Cuando no perdonamos es porque hemos juzgado que nuestro vecino es un desgraciado infeliz. Que tiene una energía tan negativa que tenemos que huir de él porque Quique Corbera dice que hay que hacer algún tipo de cuarentena de relaciones. O sea, aléjate de los tóxicos. Pensar que alguien es tóxico es un juicio. No lo sabemos. ¿Cuestionar es verdaderamente es tóxico o será que yo lo estoy haciendo? Yo lo percibo así. Así que la situación es básicamente muy sencilla. Juzgar cierra la mente. Juzgar cierra la mente. Por lo tanto, se te indica que llegues al punto de darte cuenta. No de que no debes de juzgar a tus hermanos, sino de que no los puedes juzgar porque no conoces todos los eventos que puedan relacionarse con ese aspecto. No tienes toda la información. Para que podamos juzgar algo necesitamos mucha información, querida Karina. Muchísima. Mogollón de información. ¿Cómo puedo juzgar yo a mi hermano si solamente tengo como, entre comillas, información, lo que yo aprendí en el pasado de él o las expectativas que tengo? No sé cómo se comportará en el futuro, ni tampoco en este momento. Sino que más bien, juzgar se convirtió en una separación. Por otro lado, cuestionar. Cuestionar es la chulada del mundo. Tenemos que cuestionar. Cuestiona a tu facilitador. Cuestiona a tu mente. Cuestiona a tu peyoyo. Cuestiónalos. Pregúntales. ¿Es verdad esto? El curso de milagros, queridos amigos, es un curso de cuestionamiento. De cuestionamiento. No es un curso para sentir bonito, ni tampoco para que las cosas funcionen mejor en tu vida. Es para cuestionarte todas aquellas creencias que te han llevado a percibir de la forma en la que lo haces y que no te lleva a la paz. La segunda pregunta que me haces es, ¿cómo no confundirse en el proceso de un cambio de creencia al entregarla al Espíritu Santo? ¿Por qué te confundirías en un cambio de creencia? ¿A qué te refieres con esto? Es decir, Espíritu Santo, ¿te voy a entregar el juicio que hice a mi vecino Archibaldo? Y cuando en realidad lo que yo debería de entregar es el juicio que me hice a mí mismo, pues tal vez exactamente lo mismo. Porque al final, el juicio que le haces al otro y a ti, para el curso son exactamente igual. Da igual que entregues el juicio que hiciste hacia el presidente que el que te estás haciendo a ti. Da exactamente lo mismo en el curso de milagros porque no es a quien se lo haces, sino qué es lo que estás haciendo con esa parte del juicio. No hay confusión. Al Espíritu Santo le vas a entregar todo aquello que te hiere. Nada más. Y lo que te hiere no son las personas, lo que te hiere son tus juicios. Espíritu Santo, te entrego este juicio que me hiere. El Espíritu Santo no te va a preguntar, ¿pero por qué, Karina? ¿Cómo es posible, Karina, que tengas todavía este juicio cuando yo he visto que llevas ya más de 20 años en la práctica del curso de milagros? No, claro que no. El Espíritu Santo te dirá, gracias, Karina, qué bueno que me lo diste. Ahora te voy a dar otro. Amigos, no se conformen con entregarle al Espíritu Santo, sino que pídanle. ¿Por qué? Pídele al Espíritu Santo su juicio. Porque sí, el Espíritu Santo juzga, pero juzga con los pelos de la burra en la mano. O sea, el Espíritu Santo sí sabe juzgar porque sabe todo lo que tú y yo no sabemos en este momento. Solamente el Espíritu Santo podría ser el único juez para poder tomar decisiones. Nosotros no. Entonces, Espíritu Santo, te entrego mi juicio. Espíritu Santo, dame tu juicio. Escríbelo aquí en la pantalla. Espíritu Santo, te entrego mi juicio. Espíritu Santo, dame tu juicio. Espíritu Santo, te entrego mi juicio. Espíritu Santo dame tu juicio Escribe en la pantalla Karina para que no se te olvide Porque ya hemos hablado De que no se trata solo de entregar Sino de aceptar Lo que el Espíritu Santo te ofrece Y que es lo que te está ofreciendo el Espíritu Santo Te está ofreciendo El juicio de la inocencia Así como puedes ver aquí al niño interior inocente Esto se debe porque yo acepté el juicio del Espíritu Santo De que soy como un chamaquito inocente Cuando no, me veo como un viejo amargado Pero cuando acepto al Espíritu Santo Acepto su juicio El Espíritu Santo me dirá Eres un chiquilín Un chiquilín que hace travesuras Y que a veces con esas travesuras Se llega a caer, a lastimar, a sufrir Pero sigue siendo tal como Dios me creó O Dios nos creó Seguimos siendo igual No hemos perdido esa inocencia Así que ya sabes querida Karina Esto es más fácil que respirar Solo tienes que entregarle tu juicio Al Espíritu Santo Y aceptar el juicio que Él te da Nada más Eso es todo No hay otra cosa que hacer Déjame en los comentarios ¿Qué opinas al respecto? Gracias